En la transición hubiera sacado la mano izquierda y hubiera quedado arriba a Claudio. La axila, la axila, su mano es derecha, agarra la pierna, ponte boca abajo, incate, incate, pero agarrando la pierna, ¿qué pasó? Pensé que como que se estaba agarrando de que algo le hayan pegado. Pensé que iba a ser eso. Sí, sí, eso. Agárrate tu brazo, tienes que rodar y luego ponerte de rodillas. Cuida tu brazo, cuida tu brazo izquierdo. Así te decía, que te pusieras así a agarrar la rodilla. Vuelve a cerrar, vuelve a cerrar a medio guardia. Cuidado con el toco. Cuidado con el toco. No, no, no. ¡Gracias! 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 Enfrente... Enfrente está el de grabar... ...¡no, enfrente! ¡No, el va a ser enviado! ¿Enfrentir a la cara? ¡Gracias! ¡Gracias!